En tiempo récord y superando todo tipo de expectativas, el municipio sanfilipeño logró gestionar la reanudación de las obras del alcantarillado del sector La Troya, faenas que se reinstalarán desde el próximo lunes y que en un plazo aproximado de cuatro meses debieran terminar con el 20% restante del proyecto. Tras la visita de la alcaldesa Castillo, había realizado al sector la semana pasada, Karina Rocco, secretaria de Planificación Comunal, habría estimado que las diligencias se extenderían por un par de semanas y que los trabajos podrían retomarse a partir de la primera semana de agosto. En menos de siete días se agilizaron los procesos y se firmó un nuevo contrato con Felipe de la Paz S.A., empresa encargada de los trabajos. La reunión tenía por objetivo principal destrabar el tema completo de la Troya, que ya los antecedentes que se habían formulado en el primer contrato y en el congelamiento de este proyecto están destrabados por parte del municipio. Logramos ya concretar todas las certificaciones y los antecedentes que requeríamos, incluido el aumento de obra. Por lo tanto, hoy día la sesión de reunión tenía por objetivo conversar con la empresa y retomar las obras a la brevedad posible. Eso se va ya a llevar a cabo y materializar la próxima semana el retome de las obras. O sea, este día lunes, martes, ¿cuándo se es el retome? El día lunes, en principio con ellos, van a iniciar todos estos trabajos con la preinstalación de faena, reinstalación de faena y de ahí retomar los tramos gradualmente hasta concluir las obras en aproximadamente cuatro meses más. ¿Eso ya está oleado y sacramentado? Sí, sí, correcto. Así es. Significa que de aquí a fin de año podríamos ya tener las obras concluidas y finalmente lograr que este proyecto, que ha sido tan emblemático para la Comuna y para el sector de la Troya, pueda dar término satisfactorio a la primera etapa que conlleva este proyecto. Cabe destacar que fue el municipio sanfilipeño que en su momento solicitó a esta misma empresa congelar los trabajos y así resolver temas técnicos que afectaban el normal desarrollo de la ejecución de las obras, situación que según el SECPLAC ya fue normalizada.